Tiene la palabra el señor asambleísta don Luis Almeida. Ilustrísimos asambleístas de la República del Ecuador, pueblo ecuatoriano que hoy nos ve y nos escucha, hace 3.500 años los atenienses y en Grecia inventaron las democracias. El gobierno de todos se consolida con la revolución francesa, donde se cambió el poder omnímodo de una sola persona, por el poder para el pueblo. Hoy los ecuatorianos y el mundo nos estarán viendo y han de decir, queremos un poder para el pueblo, una democracia verdadera, no un totalitarismo, no unas posiciones personales en detrimento de los otros, de los sectores o simple y llanamente, porque a mí me da la regalada gana de ser un líder o un dirigente de momento. La patria ecuatoriana no ha dicho, señores, no ha dicho que el movimiento país deba tener la presidencia de la Asamblea. Son 124 legisladores. Si el pueblo ecuatoriano hubiese dicho eso, lo correcto era que tuvieran 64 voluntades de la misma bancada. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano muy sabiamente ha diversificado los votos para que estén representados en esta Asamblea Nacional todos los sectores del pueblo ecuatoriano y de esa manera hagamos una gran nación. No, señores, es verdad que tienen más votos en los bloques, pero el pueblo ecuatoriano no dijo todo para una sola persona, no todo para un solo sector. El poder tiene que diversificarse, el poder tiene que ser compartido, porque cuando el poder se lo pone en manos de una sola persona, surgen los totalitarismos y los totalitarismos se convierten en fascismos y los fascismos en adelante se convierten después en crímenes de Estado. Esto lo digo para la historia. Verán ustedes cómo votan. Que la conciencia de cada uno de los legisladores sea la que algún día no tengáis que arrepentiros más adelante. Y no es que menosprecie yo la candidatura del ilustre legislador don Fernando Cordero. De ninguna manera, de ninguna manera, estoy poniendo una posición de mi partido, la sociedad patriótica, que iniciara en el 2001 una gran revolución. Y quiero proponer a un partícipe en esa revolución. Propongo el nombre del ilustre legislador don Fernando Aguirre Cordero, joven, azuayo, militar contundoroso, patriota ejemplar, que va a determinar de que nosotros nos mantenemos consecuentes con lo que el pueblo ecuatoriano diera para nosotros nuestro voto. No, señores, el pueblo ecuatoriano no le ha dicho usted vaya a negociar con mi conciencia allá en la Asamblea, ni a pedir canonjías. Eso todo tiene que quedar atrás. Debió haber quedado atrás, señor presidente de la Asamblea. Y es que la patria, la patria es la unión de las madres, es la unión de los padres, es la unión de todo un Ecuador que no reclama ir yo al poder, sino a lograr mejores días donde todos tengamos oportunidad de vivir dignamente, haciendo leyes justas, no leyes porque me interesa a mí ahora tenerla de esa manera. Así no se hace leyes, así no se hace constituciones. Es, perdónenme, señor presidente de la Comisión Organizadora de Instalación, mal redactada, totalmente sin cinderisis, 415, 415 fallas, que hay que corregirlas. Sí, señor, hay que corregirlas. Y con la sapiencia de todos vosotros hay que corregirlas porque el pueblo ecuatoriano ha querido mejores días para todos nosotros. Sí, señor, educación gratuita. En un artículo dice eso, pero en el otro artículo dice, en el artículo 367, que para estudiar tiene que dar un examen de ingreso, un examen de nivelación y tener calidad académica. ¿Qué significa eso? Que se acabó, pues, la gratuidad a partir del año 2009. ¿Y por qué el 2009? Porque las transitorias que al último las ingresaron después del 25 de julio. Señor Asambleí, por concrétese al tema. Gracias. Estoy concretándome el tema y estoy utilizando el tiempo de mi bloque suficiente para que usted, en su honor, respete la posición. Entonces, nosotros hemos dicho ¿tengo cuatro minutos para hablar o ya tengo cuatro minutos para hablar? No, para terminar. Estoy utilizando el tiempo del bloque y como tal le ruego que usted tenga la paciencia y la tolerancia para escuchar. Eso también quiere saber el pueblo. Eso es lo sabio. Esa es la grandeza de un legislador. Aquí hemos venido no para alzar la mano ni tampoco pues para tirar un cenicero una cuestión horrible que sucedió hace mucho tiempo en este sector perdónenme por ustedes en este sector contra un legislador. Son posiciones horribles pero el pueblo ecuatoriano no le ha dicho que nosotros tenemos que ser aspirantes a cardenales. No, de ninguna manera ni el pueblo ecuatoriano ha dicho que aquí tenemos que venirnos a arrodillar. a arrodillarnos. No, señor, el pueblo ecuatoriano ha querido y ha enviado a legisladores de la talla de ustedes y les ruego que así lo acepten también ustedes del partido de la 35 de la talla. Tenemos que servir a la patria de verdad. Tenemos que ir hacia la grandeza de la nación y solo eso se lo puede hacer cuando todos tengamos un solo objetivo mejorar a todos los ecuatorianos. Por ello, señores legisladores, habiendo sido mi partido un partido totalmente desprendido, planteamos a los ilustres legisladores de Pachacuti, a los ilustres amigos y compañeros míos de lucha universitaria y secundaria del MPD. Nosotros, mi partido estaba dispuesto a votar por ustedes con mucha honra, pero lamentablemente no tienen una candidatura. Por ello, no podemos dejar de exponer nuestra posición aunque seamos 18, por ahí ya creo que nos llevaron uno, se nos llevaron uno. Habrá que investigar, señor presidente, porque aquí hubieron los manteles. Yo recuerdo, a los dos días de uno de los manteles de Ambato, se compró un carro, un bus y era solamente un chofer. Esas cosas, esas inmoralidades en las que el pueblo ecuatoriano ha rechazado, ese tipo de cosas no puede ser, no podrán ser. Y venimos aquí, y venimos aquí para representarle al país dignamente, con honor, con honor, porque la nación, la patria es grande, no de un solo sector. Propongo la candidatura de don Fernando Cordero Aguirre, para que, perdón, Fernando Aguirre Cordero, y está bien, y está muy bien, y lo he dicho a propósito, y lo he dicho a propósito para que la oposición también me aplauda, y lo he dicho para que la oposición también me aplauda, y de esa manera acepten todo lo que he venido a reclamar desde aquí del Parlamento de la República. Se dan cuenta que no hay mal por mal, hay mal por bien. ¿Ves? Qué magia, ¿no? Por lo tanto, señor presidente, Fernando Aguirre Cordero, este es el Cordero de los buenos, de los pobres, de los ingenieros, de los patriotas, no de los ricos, no de los ricos, sencillo, un hombre humilde, aquí en Ciencias de Oro. Gracias. Esa es la proposición nuestra y que la patria triunfe. Muchas gracias. Gracias.